El semanario Río 12 sigue publicando información sobre esta toma que están realizando, pues gente del cártel de Sinaloa en sus facciones distintas en algunos poblados del norte de Culiacán y publicó tres videítos que obviamente subieron los sicarios a las redes sociales, lo publica con un título que dice, difunden videos de comandos que han tomado poblados del norte de Culiacán, son estos videítos que están ustedes observando pequeños, dice Río 12, tres videos en los que se observan convoys con hombres armados circulando por caminos y calles de poblados y en uno de los cuales los tripulantes dicen ser del grupo de Iván Salazar y el Coyote, fueron difundidos por usuarios en redes sociales, uno de los videos fue grabado dentro de una de las camionetas que forman parte de un comando de al menos 10 camionetas que circulan por la orilla de un canal y que de acuerdo a usuarios se trataría de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, el tamarindo, sobre los sucesos que ya habíamos mencionado compas. Desde el pasado miércoles, 18 pobladores denunciaron que hombres armados sitiaron, perdón, leí mal, desde el pasado miércoles 18, leí mal, pobladores denunciaron que hombres armados sitiaron la comunidad. En la grabación de 1.29 minutos el piloto expresa, vamos a echar plomo aquí viejo, pura gente de Iván, Iván Salazar, pura gente de Iván y el Coyote. Otra persona que va en el asiento trasero le pasa un arma de grueso calibre. Enseguida otro sujeto a quien llaman Topo aborda la camioneta y reafirma lo dicho por el conductor, pura gente de Iván Salazar. El conductor le responde, que guano ni que la verga. Se escuchan voces en equipos de radiocomunicación mientras el convoy avanza. En los otros videos se observan escenas similares, pero el otro comando trae autos con torretas similares a las que utilizan las patrullas. Un vehículo avanza mientras se escucha la canción Alma enamorada del fallecido cantante Chalino Sánchez. Los criminales utilizan chalecos blindados y armas de grueso calibre. Circulan en camionetas de lujo, una de las cuales lleva una ametralladora Barret empotrada, mientras recorre una calle y luego la orilla de un canal a primeras horas del día. Otra breve grabación muestra algo similar. En la zona de Culiacancito se reportó gente armada el pasado domingo, el cual presumiblemente levantó a entre 12, entre 10 y 12 personas, mientras que el lunes en el Limón de los Ramos se registró un enfrentamiento y el miércoles 18, en Villa Adolfo López Mateos, el tamarindo, un comando bloqueó las entradas y salidas de la localidad realizando revisiones. Fue cuando quemaron los autos, que ustedes acordarán que subimos aquí el videíto y que efectivamente me vinieron a decir aquí que la única que reportó esto, además de los medios locales allá, pues fue Priscila en Grillo Nautas. Nadie más le hizo caso a esto. Esta es la impunidad, ¿no? O sea, ¿cómo pueden circular tantas camionetas armadas en un lugar donde presumiblemente están todas las fuerzas federales para evitar que haya enfrentamientos y que todo esto que ellos inventan? ¿Cómo pueden? Pues se llama impunidad. Circulan así porque saben que existe la impunidad, que no les van a hacer nada, absolutamente nada. Y yo no quisiera estar en los zapatos de toda la gente de esta localidad y de esta zona en el norte de Culiacán, porque ya me imagino el terror que se debe sentir estar viviendo en un lugar donde en frente de tu casa o en las calles de tu pueblo, de tu barrio, pasan camionetas de hombres armados de esta manera, ¿no? No quisiera estar en su lugar. En fin, ahí les dejo los videítos, compas. Saludos. Enamorada... ¿Vamos a ver qué? ¿Vamos a ver qué? ¿Vamos a ponerle cartón o qué? No, no sé. A ver. Aquí era, eh... Ruentando el domicilio. Ahí se va a hacer el botín, ¿vamos o no? A ver. Allá va el gordo Bostilina El de rojo, el de rojo El disco de Chalino ponlo Ahí está vestido No le toca Pone el disco ¿Quién es el que no sabe? Me metieron al saludo Chalino Que va a estar dirigiendo la campanita 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 Quiero atacar al enemigo No, todo bien No traigo puerta fusil Maldita sea Vamos a echar plomo aquí viejo Pura gente 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 Pon la salve viejo Cofia Pura gente El coyote de Iván viejo Eh Buenas tardes. Buenas tardes.